Oración de protección del hogar Mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal. Mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal. Mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal. San Miguel, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ni encantadores ni brujos, ni macumberos ni energía negativa, ni nadie que trabaje para la oscuridad, llegan a hacerme mal, mi hogar tiene cuatro esquinas, mi hogar tiene cuatro esquinas, cuatro ángeles la cuidan, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel en todo mi hogar, Amén. Gracias Padre.